¡Tiempo! Soy un F16 en tu puta cara Qué cosa más rara escribir besos debajo de una lámpara Tú compara tu cagada con la mía Y me folla tu tía, tío, tú sonríes No digas ni pío, yo no he sido, pronto te sonrío Aquí mismo tengo pelos fúbicos Te he sido odido, respiro Me inspiro en lo que me sale del culo Soy el tío más chulo de todo Vallecas Mascando chicle, como veis Paso de cantar con gays In the place, nuestras sudaderas, veis Y así lo hacemos, somos buenos, dañantes Como los senos, yo Que tengo los testículos como si fuera un toro ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Lo pones en tu camiseta, tu puta me la pela a capela Te follo aquí y en cualquiera Hijo de puta, te estás durmiendo Mejor ponte de rodillas y así te pongo los huevos En la coronilla, yeah Vas con la camiseta roja, tú a mí no me sonroja Bájate las pantalones, las tienes pequeñas ¿No me lo enseñas? No puedes En un freestyle no eres suficientemente inteligente Para competir con el hip 41 Te voy a hacer un tornado en el culo Dicen que te gusta follarte los bustos Eso es porque en el culo tienes arbustos Lo siento, chico En un freestyle soy tu disgusto No respetas al contrario cuando rapea Eso es que tu madre está en la esquina Vendiéndose por Fanta Colecciona cromos de la infanta Lo siento, chico Tu rima no me espanta La gente hace ruido Yo no soy como tú, como Fido Dido Lo siento, chico Mi estilo no es fingido Freestyle de carta ajena Lo tuyo es gema Chupa mi polla En la punta está la crema Sé que te envenena Estilo venenoso Tu estilo es algo forzoso Lo siento, chico Dicen que follan osos Tu madre se emborrachó Y se quedó durmiendo en el zoo Así saliste tú Es un tabú Con tu rima hago kung fu Yeah La gente aplaude Y tú caes al suelo Hijo de puta Cuando te follen a mover tu el suelo Yeah, vale Yeah Baja Baja Va a mover tu el suelo BR 就是 Deu